Me da mucho gusto informarle las condiciones del clima a través de nuestra página web en este día lunes, donde persisten cielos parcialmente nublados. Vamos a tener una tendencia a lluvia por el departamento de Izabal hacia el final de esta tarde, comenzar la noche también sobre sectores de la costa sur. Vamos a tener luz solar hasta las 18 horas con 32 minutos.